¿Os gustaría tener el control de vuestras luces con la voz con una configuración simple, de forma económica y en unos segundos? Hoy vamos a ver cómo prender y apagar vuestras luces con Alexa. ¿Qué tal estáis? Me llamo Bruno y en este canal os comparto cada semana nuevos contenidos sobre la casa inteligente. ¿Qué elementos necesitaremos para controlar unas luces por la voz? Para empezar, debéis tomar en cuenta que existen diferentes criterios a la hora de elegir dispositivos para controlar sus luces. Por ejemplo, podéis controlar unas luces gracias a un módulo inteligente instalado detrás de un interruptor tradicional, un enchufe inteligente en el que podéis enchufar una lámpara, una bombilla inteligente que reemplazará vuestra bombilla tradicional y otros métodos menos conocidos pero que pueden tener su utilidad en algunos casos. Existen luces blancas y otras de colores que permiten personalizar un ambiente en vuestra casa. Existen luces de interiores y luces de exteriores. Y también otro criterio importante es el tipo de tecnología enalámbrica que integra este dispositivo. La tecnología que todos conocemos es el Wi-Fi, pero también existen otras tecnologías específicamente diseñadas para la casa inteligente como el Z-Wave, el Zigbee y el Enosean. Hemos visto todos estos criterios en detalle en otros contenidos de este canal, así que no dudéis en verlo para saber más al respecto. En ese contenido vamos a ver dos ejemplos simples para aprender y apagar vuestras luces con Alexa. El primer ejemplo es el método más económico. Podéis comprar un asistente de voz más básico como el Echo Dot 3 o Echo Dot 4 y una bombilla inteligente Wi-Fi como la bombilla de la marca Sonoff. Debéis cortar la corriente e instalar vuestra bombilla en vuestra casa. Una vez la bombilla instalada, activáis de nuevo la corriente y la bombilla se pone directamente en modo asociación y lo podréis ver dado que se pone a parpadear. Si no se pone en modo asociación, debéis apagar y encender tres veces la bombilla desde vuestro interruptor en intervalos de un segundo y repetir esta acción hasta que vais a ver la bombilla parpadear. Cuando la bombilla parpadea, en este momento podéis vincularla a vuestra red Wi-Fi en la aplicación de Ewellyn. ¡Suscríbete al canal! Y desde esta aplicación de Ewellyn podréis vincular vuestra cuenta de Alexa y así poder tener un control de vuestra bombilla por la voz. ¡Listo! Ahora tendréis el control de vuestra bombilla por la voz. Alexa, pon el color verde en la luz. Alexa, pon el color verde en la luz. Alexa, ajusta la luz al 10%. Alexa, apaga la luz. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo más técnico. Existen modelos de asistente de voz como el Echo 4. ¡Ojo! El Echo 4, no el Echo Dot 4. Mucho cuidado de verificar el modelo que queréis comprar. O también el modelo Echo Studio o Echo Show, que como podréis ver en la descripción, integra un web deumático Zigbee. El Zigbee, como habéis visto en otro contenido de este canal, es uno de los mejores compromisos para tener una casa inteligente con dispositivos que comunican de forma inalámbrica. Por lo que os recomiendo esta opción si vuestra intención es encontrar diferentes aspectos en vuestra casa, como la calefacción, las luces, el riego automático y mucho más. Dado que no vais a saturar vuestra red Wi-Fi, porque el Zigbee es una tecnología exclusivamente usada para la gestión de vuestros dispositivos inteligentes. El consumo energético es optimizado con esta tecnología y los dispositivos se comunicarán juntos creando una red mallada y así podrán mejorar la fiabilidad de las comunicaciones. Además del Echo 4, Echo Show o Echo Studio, podréis comprar una bombilla inteligente Zigbee que indica ser compatible con Alexa, como la gama de bombillas de la marca INR. Debéis cortar la corriente e instalar la bombilla en vuestra casa. Podéis activar de nuevo la corriente y automáticamente vuestra bombilla estará en modo asociación y se pondrá a parpadear. Si no está en modo asociación automáticamente, será necesario apagar y encender 6 veces vuestra bombilla en menos de 0 a 5 segundos desde vuestro interruptor para activar este modo asociación y veréis que se pondrá a parpadear. En este momento, debéis decir a vuestro asistente de voz, Alexa, descubre nuevos dispositivos. Después de unos segundos, vuestro asistente de voz os confirmará que ha encontrado vuestra bombilla, por lo que ahora podréis tener un control por la voz de vuestra luz. Aquí tenéis el resultado. Alexa, descubre nuevos dispositivos. Iniciando detección. Esto tardará unos momentos. Enciende ahora tus nuevos dispositivos y ponlos en modo detección si es necesario. He encontrado primera luz. Alexa, apaga la primera luz. Vale. Alexa, encende la primera luz. Vale. Alexa, pon el color verde de la primera luz. Vale. Alexa, pon el color rojo de la primera luz. Vale. Aunque existen diferentes dispositivos para controlar las luces por la voz, como habéis visto, una bombilla es la forma más sencilla de hacerlo, dado que en unos segundos ya tendréis una instalación funcional. Alexa, pon el color verde de la primera luz.